¿Y qué tal si Tony Stark nunca fue humano y siempre fue un alienígena? ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV. Y como siempre tenemos una narración suculenta de Freaky News con mucha, mucha data. Pero para comenzar voy a responder un poco a los comentarios del video anterior que me decían, la mayoría, voy a ser sincero, no unifiques todas las versiones de Freaky News. Así que esta de Freaky News va a quedar más o menos sin modificar. Vamos a tener la friqueada de siempre, cine, cómics, etcétera, etcétera. Y después vamos a tener una sola sección que va a ser nueva, va a ser algunas cosas modificadas que la van a conocer en breve, así que estén atentos. Y también estén atentos a este código de Rappi porque con este código, depende obviamente en qué país vivas, si estás en Argentina, te registrás con esto y te van a dar como mil pesos en tu país, tal vez te dan veintipico dólares, depende, te dan para que vos pidas lo que quieras. Así que aprovechalo, está también ahí en la descripción. Y arrancamos con la data hablando de Avengers Endgame porque por fin vamos a poder ver las versiones hogareñas de esta película. La edición digital es la primera que va a salir, que va a estar disponible desde el 30 de julio y el Blu-ray va a salir el 13 de agosto. Por otro lado, Marvel publicó un enlace muy raro en su cuenta de Twitter. Este enlace parecía como algo que era top secret, que no debía salir a la luz y cuando empezabas a investigar te encontrabas con un montón de información extraña sobre algunos superhumanos, digamos, que forman parte del universo de Marvel. Entre otros hay archivos con información sobre Wolverine, o sea, Weapon X, que sería en números romanos el arma 10, pero también nombran a Capitán América como el arma 1. Así hasta 16 diferentes humanos modificados. Pero, ¿qué significa esto? Para muchos es algo así como el comienzo de entender cómo van a ingresar los mutantes al MCU, pero mucho más probablemente sea algo que tenga que ver con alguna nueva serie de cómics que esté por salir. Y hablando de publicaciones extrañas, Marvel en Instagram publicó esta imagen que estás viendo por aquí y te preguntarás, ¿qué significa un 4 con telaraña? Mmm, Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, Spider-Man 4... Lo que más se rumoreó, que también tiene que ver con esta otra imagen que estás viendo en pantalla, es que estaban preparando un cómic sobre la película Spider-Man 4 que nunca salió a la luz de aquella saga de Tobey Maguire, ¿no? Lo que reavivó mucho justamente es el dibujo ese de Alex Ross porque está un poco como dando a entender algo que tenga que ver con esa película. Pero todo eso se fue al demonio cuando hoy Marvel en Instagram publica lo mismo, telaraña pero con un 3. O sea, era una cuenta regresiva que no se sabe hacia dónde va. Interesantísimas noticias sobre la película Shang-Chi, porque al parecer ya están a punto de ser confirmados dos actores que van a protagonizar esta cinta. El primero es Donnie Yen, que lo conocerás por ejemplo por algunos clásicos como Hitman e infinidad de otras películas asiáticas. Y el segundo, que podría ser justamente el protagonista, es el actor Ludie Lin, que quizás lo recuerdes por la película de Power Rangers que salió un par de años atrás. Comentame acá abajo qué te parecen estos actores y si los ves para esta nueva franquicia del MCU. Miren esto por amor de Dios. En aquella película de Spider-Man del año 2002, todos sabemos que aparecía el Green Goblin, o sea, el Duende Verde. Pero qué tal si les digo que en realidad lo que vimos no era lo que estuvimos a punto de ver y que lo que pudimos haber visto era terriblemente más épico y perturbador. Bueno, esto que están viendo acá de fondo es una prueba del traje que iba a utilizar el actor en esta película que finalmente fue cancelado porque tenía tantas partes electrónicas, digamos, que hacían que toda esta máscara y demás le pesaran terriblemente, generaba problemas en el cuello. Y bueno, era imposible de utilizar. Así que una lástima verdaderamente porque si lo vemos un poco está mucho más interesante que lo que finalmente hubo en la película. Otro que se acaba de subir al carro de querer ser Wolverine, escuchen esta porque es épica, es Jason Momoa, el mismísimo Aquaman. Dijo que cuando era chico era súper fan de Wolverine y que es uno de los personajes que más siguió y que más lo engancharon con todo esto de los superhéroes y demás. Así que una vez más un actor está mostrando su interés públicamente por el papel de Wolverine. No significa que lo vaya a obtener ni que haya un interés por parte de Marvel, pero el tipo está diciendo, che, me encanta Wolverine, hola, ¿qué tal? Aunque muy interesante lo que leí también mientras investigaba esto es que mucha gente lo ve mucho más óptimo para el papel de Sabertooth, lo que sí, sí, me lo preguntan a mí, lo pensé un ratito y dije, tiene razón, ¿eh? Podría ser y hay algunas imágenes también que estaban haciendo fans por ahí, así que déjenme un comentario ahí abajo y cuéntenme si lo ven a Jason Momoa en el MSU y si pudiera entrar al MSU en qué papel. Horribles noticias para X-Men Dark Phoenix y es el video número no sé cuánto que tengo malas noticias de X-Men Dark Phoenix, a ver cuándo llega una buena. Que no creo que vaya a pasar, pero bueno. Resulta ser que en su segundo fin de semana en taquilla sufrió la caída más grande que tuvo alguna vez una película de superhéroes. Esto significa que entre lo que recaudó el primer fin de semana y el segundo hubo un bajón del 83,2%, tremendo. Así que en resumidas cuentas, por lo pronto, X-Men Dark Phoenix apunta a perder alrededor de 100 millones de dólares cuando termine obviamente su tiempo en pantalla. Por cierto, hablando de X-Men Dark Phoenix, estuve investigando un poco y hay un montón de información súper interesante sobre la posibilidad de que en realidad sí exista otra versión de la película. No solo teóricamente o medio completada, no, no, no. Hay otra versión de la película muy distinta que se ha podido ver incluso que hay gente que ha compartido imágenes y data y sería muy interesante no contarlo acá en Freak News sino hacer un video completo sobre la versión perdida, el misterio de la película de X-Men Dark Phoenix que tuvo que ser y no pudo ser, pero que un montón de gente sí vio. Si les parece interesante, déjenme un comentario ahí abajo y me pongo manos a la obra. Y en estos días, pues mañana pasado, sale un video súper investigado sobre la película de X-Men Dark Phoenix que no vimos, pero que alguna gente la vio y hasta capturó imágenes de la pantalla. Pero por sobre todo, ¿qué tal si te digo que todo lo que pasó con X-Men Dark Phoenix estaba finamente calculado por Disney para que esta película fracase? En las últimas horas tomó temperatura una teoría muy curiosa que dice que Tony Stark podría ser un Skrull infiltrado en toda su historia en el MCU. O sea, desde que vimos por primera vez a Tony Stark, el tipo era un alienígena. Sí, ya sé, es un poco delirante, suena raro, pero escuchame bien, para un poquito te voy a explicar por qué estaban con esta teoría y quizás tiene sentido. Primero acaba de recordar que en la saga de los cómics de Secret Wars hay un Skrull al que le lavaron la cabeza para que él mismo creyera que era Tony Stark. Así que esto ya sienta un precedente de una historia parecida. En la película de Capitana Marvel, supongo que recordarán que en la escena de la playa cuando llegan los cuatro Skrulls hay uno que después no se sabe a dónde fue a parar o qué pasó con él. Pero claro, si pensamos en esta posibilidad, significaría que un Skrull vino en el año 95 más o menos y reemplazó al Tony Stark original. Tendría que haberlo matado y bueno. ¿Qué sentido tendría esto? La opción más coherente que es lo que dice esta teoría es que Tony Stark habría nacido, digamos, Skrull. Vamos a ir a la arma fino. En Endgame, Tony viaja al momento donde él estaba por nacer, ¿no? Toda esa parte en el pasado que se encuentra con su padre, que charlan y demás. Y el padre le dice que su mujer está por dar a luz, pero Tony le pregunta cuánto falta o cómo está la cosa y el tipo le dice, más o menos, tal, sí, asá. No le especifica tiempo, como que parecía que no tenía ni idea de dónde iba a nacer. Sumado a la cara que pone Tony, esto es un elemento clave que utilizan para esta teoría porque qué tal si en realidad Tony ya cuando nació no era humano, entonces por ende, claro, el padre quizás no tenía claro cuánto tiempo duraba la gestación. Pero vamos a ir a la arma fino, por favor. ¿Qué tal si Howard mismo era un Skrull? Esto justificaría no solo su superinteligencia y todas las cosas que logró, sino también la del hijo, obviamente. A ver, estamos hablando de tipos que inventaron autos voladores en los años 40, armas súper épicas, crearon súper soldados, reactores energéticos, por no decir que Tony Stark descubrió cómo era el truco, la forma para viajar en el tiempo. Entonces, como les digo, es una teoría y es muy bizarra, pero ahora después de que te la conté, no me digas que no tiene sentido. Malas noticias para los fans de Thor, porque Chris Hemsworth deja Hollywood, se retira. Y esto no es ninguna mentira, no es clickbait, no es nada raro. El tipo dijo que se va a retirar un tiempo de Hollywood porque está agotado, no puede más y tiene totalmente sentido porque no para de trabajar, por un lado, y por otro lado, mantener el físico que tiene es algo muy difícil que incluye una alimentación muy estricta y también una utilización de algunos complementos, digamos, que no son lo más saludable para un ser humano. Así que esperamos que pase un tiempito con su familia y que vuelva pronto. Por el lado de DC tenemos algunas noticias y la primera es la más épica y súper interesante porque Zack Snyder no para de filtrar data de lo que era su versión de Justice League, que a su vez sigue demostrando que había un montón de cosas que ya estaban completamente listas, o sea que ver su versión de la película es meramente una decisión de Warner y no una cuestión de que esa versión no exista. En este caso compartió una imagen de Darkseid en su versión joven que salía justamente en la primera parte de esta película. Porque como bien recordarán, Justice League iba a tener dos partes que la segunda se iba a estrenar justamente hace un par de días atrás. Esta versión de Darkseid fue cambiada en la película final por Steppenwolf pero cada vez que Zack Snyder filtra algo te hace pensar qué podría haber sido de esta película si lo dejaban trabajar tranquilo, ¿no? Pero es más interesante que esto es lo que nos trae también a colación esta historia que es el hecho de que hay un rumor muy grande que dice que en la San Diego Comic Con Warner estaría presentando a Zack Snyder en escena para anunciar que se viene, sí, por fin el lanzamiento de su versión de Justice League. Y para mí es muy raro este rumor, no le encuentro mucho sentido por más que yo quiera ver esta película pero si yo fuera Warner, DC y demás, no le encontraría una forma de que esto encaje con los planes que tienen y más el hecho de que esta película no generó mucho dinero. ¿Vamos a invertir más dinero en esto para que perdamos más dinero? No tiene razón de ser. Pero bueno, ojalá que sea verdad y veamos a Zack Snyder en escena en la San Diego Comic Con. Por otro lado, DC está muy interesado en rebootear la Liga de la Justicia. Ya sabemos que muchas de las películas que estamos viendo actualmente y las próximas que van a salir son lo que se conoce como Soft Reboot, o sea, como un reboot que no rebootea pero que en realidad un poquito sí. En este caso estamos viendo algunas películas que utilizan los mismos actores pero que hacen de cuenta que el pasado no pasó. Entonces, de alguna manera, el futuro del universo cinematográfico de DC apuntaría no solo a una Liga de la Justicia otra vez, sino que apunta a multiversos. Y una vez más DC está sacando toda la data de Marvel porque todas estas películas que son inconexas en algún momento podrían cruzarse gracias a los multiversos, líneas temporales y demás. La actriz Lena Headey, que ya la conocerán obviamente por Game of Thrones acaba de decir que la muerte de su personaje Cersei no le gustó casi nada. Que hubiera preferido tener otro tipo de muerte y que tristemente todavía no se pudo sentar con los guionistas a charlar sobre esto, pero que realmente ella hubiera esperado otro final. Y no tengo duda de que vos también habrías esperado otro final y el que dice final se refiere al final de la serie y no al final del personaje nada más. Si tenés más o menos mi edad, o unos cuantos más, te acordarás de Los Banana Splits de The Banana Splits Show. Un programa infantil de los años 70 que fue levemente exitoso, pero que era realmente de muy bajo presupuesto. Bueno, este programa se pasó mucho en los 90, yo me acuerdo, en Cartoon Network. Pero ahora lo que estás viendo es un trailer de algo que la gente había pensado que era un troleo, una broma. No, están por lanzar una película de terror, de super horror, con los Banana Splits como protagonistas al mejor estilo Five Nights at Freddy's. Todavía no tiene fecha de lanzamiento, solo se sabe que va a ser este año y que va a ir a alguna de estas plataformas online de video. Buenas noticias para los fans de los Juegos del Hambre porque acaban de confirmar que se viene una película precuela. Lo primero que vamos a recibir es un libro que se ubica 64 años antes de la primer novela y después obviamente va a venir la película. En Data Gamer por fin se confirma que se vienen dos nuevas Nintendo Switch y esto fue un rumor que daba vueltas en las redes hace siglos, lo sé. Pero finalmente se confirma porque Nintendo acaba de mandar a producción en el sureste de Asia dos diferentes versiones de la Nintendo Switch. La primera va a ser mejor que la actual, va a ser más potente y la idea es que compita con algunas de estas nuevas cosas que están anunciando por todos lados. O sea que realmente tendría que pasar a ser muy potente. Pero la segunda versión sería de gama menor y una de las posibilidades que están diciendo es que los Joy-Cons no se puedan separar. O sea que va a ser básicamente una suerte de consola portátil Switch. En materia juguetera tenemos muchas noticias interesantes y también tengo ganas de hacer algo en estas ediciones de Freaky News y me gustaría que me dejes ahí tu opinión al respecto. En vez de hacer videos completos con un unboxing gigante de alguna figura, alguna cosita que tengo, aprovechar, venir aquí mismo a Freaky News y les muestro rápidamente mis nuevas adquisiciones en el final del video, por ejemplo. ¿Qué les parece? Tengo unas cuantas figuras muy épicas por ahí que me gustaría unboxear. Así que comentame por ahí. Mattel acaba de anunciar una figura exclusiva para la San Diego Comic Con de John Hammond, obviamente de Jurassic Park, que tiene una pinta espectacular. El epiquísimo set de Karate Kid de NECA ya está disponible. Hay cuatro packs diferentes. El primero viene con dos figuras de Daniel San y Johnny. El segundo es una figura de Daniel Larusso. La tercera es una de Mr. Miyagi. Y obviamente la cuarta es Johnny Lawrence. Otra exclusiva para la San Diego Comic Con es esta maravilla de Mattel. Es una versión reducida de la banda de las Tortugas Ninja y va a costar 25 dólares. En materia cinematográfica, el recomendado de la semana es Toy Story 4, que por fin la pude ver el viernes pasado. Y ya sé que han pasado unos días, pero bueno, no pude hacer un video antes. Entonces, ¿de qué va esta cuarta entrega de una de las sagas más míticas de la animación? Básicamente, juguetes por todos lados, como siempre, y una niña que va a comenzar Jardín de Infantes, pero se siente un poco incómoda, así que Woody se esconde en su mochila para acompañarla y asegurarse de que todo salga bien. Pero en el proceso de ese primer día de Jardín, la chica crea un muñeco con una cuchara tenedor, que le cambia el ánimo totalmente, y a partir de ahí surgen una serie de aventuras, o bueno, desventuras que van de la mano con la falta de inteligencia del pobre tenedor cuchara, o como se le diga a ese utensilio, que se pierde y tienen que ir a buscarlo. Lo curioso de esta película es que todo el mundo creía que se acababa en la trilogía y que no había razón para seguir lucrando, pero sorpresivamente la película funciona muy bien, no parece algo hecho para seguir robando. La historia tiene total sentido y engancha, el humor es genial y qué decir del apartado gráfico, porque el trabajo de Pixar es lo más cercano a la perfección que podamos pedir. Eso sí, otra vez termina con un final que da la pauta de que no va a continuar, pero ya sabemos qué pasó con la 3, así que uno nunca sabe. En resumen, anda a ver Toy Story 4 porque no te va a defraudar. Y sé que vos no me vas a defraudar a mí y que le vas a dar duro, duro, duro al botón de like, que te vas a suscribir, que vas a tocar la campanita, que vas a tocar también lo que está ahí al lado que dice unirte, porque con eso me podés ayudar a seguir haciendo videos y te podés llevar alguna cosita. Y por sobre todo no te olvides de pasarte por mis redes sociales porque estamos compartiendo data suculenta todo el tiempo. Tenés el enlace también a Patreon en la descripción, que eso nos ayuda un montón. Y ahora sí, ya sabés cómo es la vaina. Soy Juanito C y esto es Del Carajo TV y nos estaremos viendo en otra ración suculenta de Freaky News. Paz.